y a una grabación de una cámara de seguridad fue posible la recuperación de una motocicleta valuada en más de 130 mil pesos que fue robada días atrás en el municipio de Ramos Arispe. Las cámaras de seguridad de una casa fueron clave para localizar una motocicleta KTM 250 con valor de 130 mil pesos que fue robada al exterior de una casa a plena luz del día en la colonia Amplación Francisco y Madero al oriente de Saltillo, Omar Tabás y Carrión es comandante de la estación Saltillo de la dirección de seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional encontró la motocicleta de fabricación holandesa cuyas dueñas son dos mujeres profesionistas que viven en la calle Gustavo Madero de dicho sector a pesar de que el expolicía federal no quiso hablar sobre el ilícito vía telefónica a través del video se aprecia que el malhechor viste un pantalón corto beige y una camiseta azul despintada carga una mochila en su espalda, trae una cachucha negra y cubrebocas el exjefe policíaco auxilió a las saltillenses cuando circulaba por este punto de la ciudad el robo ocurrió al mediodía hace unos días y según los habitantes de esta zona los surtos en sus diferentes modalidades se incrementaron desde que inició este año actuar de inmediato y solicitar los videos de las cámaras al vecino de la parte afectada fue factor importante para que Omar Tabasi ubicara la motocicleta en el exterior de una casa de la avenida Las Torres situada a cinco calles del lugar donde ocurrió el robo el ladrón se llevó la motocicleta rodando por no poder encenderla caminó unas cuadras hasta dejarla encargada en una vivienda y prometió regresar por ella solo que ya no lo hizo porque el ex policía la localizó y la entregó a su dueña reportó para Telezócalo Armando Montalvo